NSE Producciones presenta Y, Señor, es mi lucha y mi salvez Uno de los oficios hermosísimos que el Papa Juan Pablo II ejerció siendo vicario de Jesucristo es el de consolar, confortar a toda la cristiandad pero, claro, especialmente a los más necesitados de ese consuelo Y en los viajes que él hacía, tan agotadores para todos principalmente para él se dedicaba mucho a este ministerio de consolar Pero vamos a ver que no se trata de palabras bonitas sino realmente de su propio testimonio El Padre Antonio Ruiz, como sacerdote pues pienso que también muchas veces tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Es una tarea muy bonita esta Esa es una parte, una etapa, un proceso, diríamos, dentro de la vocación No hay representar a Cristo sino se trae el consuelo de Cristo Por eso el Papa lo hacía, diríamos, también y cada sacerdote pues también tiene su parte en ese consolar y confortar con el consuelo que viene de Dios Que hermoso es esto Y lo decimos aquí a voz muy alta para que entre los oyentes surja un sí a la llamada de Dios, al sacerdocio que necesario es en estos momentos y siempre traer ese consuelo que no es solo una palabra vana es una auténtica fortaleza de verdad a las almas Pues Padre, tengo una sorpresa para usted A ver Muy buena Va usted a oír la voz serena, fuerte del Papa Juan Pablo II en 1986 cuando él hizo un viaje a Colombia y en concreto hemos extractado unas palabras del discurso que él hizo más que discurso, una alocución, unas palabras dedicadas a los presos Es decir, él visitó una cárcel como siempre lo solía hacer en sus viajes incluso a veces cuando no estaba en el programa a veces rompió el programa para irse, no sé si fue en Brasil donde nos comentaba María José que él le daba prioridad a este tema Él sabía muy bien lo que era sufrir la falta de libertad Y entonces ahí nos lo encontramos ahora vamos a escuchar su voz les animamos a que estén atentos el que quiera pues incluso tomar algún apunte porque luego el Padre Antonio nos lo va a comentar, a explicar Vale la pena Imagínense que él está ahí rodeado de presos y que aunque no se oye ningún ruido ambiente está muy bien grabado y al principio les ha dicho que él viene eso, a consolar, a atraer, a animarles y entonces ahora les va a decir se va a dirigir de forma muy entrañable a ellos y les dice seguro que muchos de ustedes tienen guardada una imagen ahora lo escuchamos muchos de vosotros seguramente conserváis con cariño una imagen de Cristo crucificado Cristo clavado en la cruz sí Él es la suprema manifestación del amor divino Él es Él que vence el sufrimiento con el amor Él es la expresión más radical del hombre a quien han quitado su libertad pues allí clavado no tiene siquiera la mínima libertad de movimiento sin embargo Él en ese momento está realizando el acto más libre y liberador que jamás se haya realizado en la historia del hombre está ofreciendo libremente su vida para salvar a toda la humanidad contemplando a Cristo crucificado que nos liberó del pecado y de la muerte se comprende mejor el verdadero sentido de la libertad humana con el auxilio de la gracia divina el hombre puede vencer la esclavitud a que le somete el pecado y ser reconciliado con Dios y con los hermanos abrid de par en par las puertas de vuestro corazón y de vuestra alma a la gracia de Cristo y si vuestra conciencia os indica que habéis incurido en alguna falta contra el Señor contra vuestros hermanos los hombres o contra la sociedad vuestra situación presente os ofrece la posibilidad de reparar eventualmente las ofensas cometidas sin perder por ello vuestra dignidad de personas que ha de ser salvaguardada siempre deseo de corazón que mi visita pastoral a Colombia os haga sentir parte viva e integrante de vuestra querida y bella patria cristiana junto con vuestras familias ojalá que este tiempo de privación de libertad no debilite los afectos familiares ni el amor a vuestro país sino que acreciente en vosotros el deseo de unirse a los demás colombianos en la construcción de una patria laboriosa pacífica justa y fraterna elevo mi oración al Padre que está en los cielos pidiéndole que mitigue vuestras penas vuestra soledad vuestras desesperanzas y la ausencia de vuestros seres queridos a la vez que invoco sobre todos vosotros y vuestras familias la protección de la Virgen María vida dulzura y esperanza nuestra todos los bendigo de corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Todos Tús es el programa que están escuchando todas las semanas en NS Radio sobre San Juan Pablo II Muchas gracias a Raúl García desde El Control y seguimos con el Padre Antonio Ruiz después de haber escuchado estas palabras de una fortaleza una serenidad Padre ¿no le ha impresionado? Ciertamente que sí claro cuando uno tiene la paz la transmite esa paz interior es la que no se puede describir con palabras se puede decir cómo se puede alcanzar cómo prepararse para ello se puede ir dando como una introducción pero hay algo que cuando uno lo vive pues diríamos los demás lo pueden percibir entonces aquel que esté de buena voluntad siente en esas palabras en ese diríamos modo de expresarse y de transmitirlo que él ya lo está viviendo y que como él lo vive realmente es algo que se puede alcanzar entonces pienso que para los presos a los que se está dirigiendo en este caso le ha tocado por lo más fundamental aquí le ha tocado el amor de la familia la unidad su núcleo su ambiente le ha tocado la libertad eso de lo que están privados le ha tocado el sufrimiento y la conciencia entonces esos puntos que ha tocado son fundamentales para lo que él trata de hacer que encuentren esa paz interior ¿no? si me falta la libertad de movimiento puedo tener varias actitudes ¿no? una es de rebelión o una de protesta etcétera o tratar de esto otra es de desánimo de hundimiento de fracaso de un un estado donde yo ya no puedo me han hecho esto y entonces me me abato y me hundo y por eso él el Papa Juan Pablo II propone ha puesto ahí a Jesús en ese sufrimiento donde le han quitado le han privado de la libertad libertad de movimientos colgado en la cruz es que no puede hacer nada ya desde el prendimiento antes tenía libertad para hacer lo que quisiera pero desde que viene el prendimiento lo meten lo ponen preso lo meten en el calabozo y están en el juicio y todo lo demás le han privado de su libertad en cuanto al movimiento de salir a donde quiera pero en la cruz todavía más ni siquiera ese movimiento de poder ponerse en pie sentarse o lo más mínimo ¿no? con lo cual los presos pues pueden ver que si ellos lo están pasando mal Jesús ya antes lo pasó peor él también vivió eso también estuvo preso también estuvo en una situación mucho peor de la que ellos están es verdad que ellos podrán ser ahí maltratados y bueno en una cárcel primero desde luego aunque parezca muy extraño ¿no? pero una vez conocí allá en la Argentina a un a un a un a un malandro como dicen en Colombia un malandro sí entonces a un malandro muchas gracias que este que me dijo ¿no? que él que estaba que se dedicaba pues a robar coches y demás ¿no? pero claro un vehículo tiene un precio y lo dijo fuera de la confesión lo dijo en conversación no, no en conversación entonces sí cuando nos conocimos me decía no yo eso por 200 dólares ¿no? o sea vender un coche era para solucionar el problema de un rato no no es para venderlo a su precio ¿no? sino que es ese negocio y y claro dice pero cuando estoy en la calle tengo mucha necesidad porque no tenía familia no tenía o sea muy solo muy abandonado desde niño entonces maltratado por la sociedad y demás entonces se dedicaba esto fue lo que encontró por ahí quien le enseñó aprendió y empezó a meterse por ahí me decía pero cuando lo estoy mal hago alguna trastada para que me metan dentro porque dentro esté mejor que fuera entonces se buscaba el estar allí o sea no era un verse privado de la libertad sino que era por lo menos un lugar donde estar recogido no pasar ciertos problemas y tienes comida y cama entonces para estar robando para comida y cama pues hago una trastada dejo que me agarren por supuesto robo el carro pero el coche pero eso lo roba de tal manera que le puedan agarrar ahí con las manos de la masa o sea no corre ni nada es para que lo detengan y así ya lo meten lo meten al calabozo pero claro uno de estos que entra y sale y entra y sale toda su vida estaba ahí y fue precisamente uno de estos agentes pastorales y la virgen de Guadalupe quien le convirtió y a partir de ese día empezó a vivir una vida y fue ese comienzo que él tuvo cuando llegó allí a la parroquia y un día se me viene allí todo él que lo estaban persiguiendo que lo estaban buscando a que lo escondiera una vez más a que lo escondiera y bueno bueno meterte ahí en el salón parroquial y ya está ¿no? te han visto venir hasta acá no, no pues entonces aquí no han venido nunca a buscarte a ti ni a buscar a otro así es que tranquilo se pasó ahí la noche al día siguiente no, no me voy que no sé qué ya se fue pero dio un cambio de vida él encontró una ese sufrimiento que antes tenía que ni la libertad ni la falta de libertad le quitaba el sufrimiento y esto es lo que los presos a veces estamos nosotros presos de nosotros mismos presos de ideales presos de trabajo presos de muchas cosas tenemos libertad de movimiento pero tenemos un sufrimiento terrible tenemos una no si la libertad de ir a donde queramos pero una esclavitud en eso que hacemos una dependencia que a veces estamos mucho peor que ellos entonces yo diría rescatando de este mensaje ciertamente Juan Pablo II trae un mensaje de esperanza y como él era pues ciertamente un hombre de esperanza abrir de par en par vuestro corazón y vuestra alma esa doble expresión de Juan Pablo pues es un decirnos ¿no? ¿de qué me vale toda la libertad que yo pueda tener si el sufrimiento atenaza mi corazón y mi alma? corazón pues podíamos decir el amor el que no tiene amor el que no sabe amar el que está oprimido por ciertos sentimientos de rencor de de un dolor profundo en el alma que tendrá todo lo demás pero le quita la felicidad y el alma pues como se ha dirigido a los presos he dicho tal vez algunos de vosotros tengáis ese remordimiento la culpa ¿no? entonces pues aprovechar esta ocasión para redimirse cuando ciertamente uno se redime de algo que hizo este este muchacho que 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 conocí la verdad que su redención fue fue doble múltiple ¿no? porque conoció a una chica una prostituta y entonces fue como decir ¿por qué no comenzamos una vida nueva? los dos querían salir de la situación en la que estaban entonces él aquello pero en la cárcel la última vez que estuvo se propuso poner en una pared una imagen de la Virgen de Guadalupe entonces con los agentes pastorales que visitan las cárceles para llevar este consuelo y este esta ayuda ¿no? a los presos pues empezó a pedirles la pintura esto aquello ah para pintarlo él mismo después empezó a buscar entre los compañeros que había allí quién sabía pintar y quién lo podía hacer sacó los permisos pero dice empezó a hacerlo después que llegó uno de esos de los carceleros que no le gustaba y entonces que si lo borró no sé qué lo estropeó entonces volvió a hacerlo él se empeñó y hasta que no lo logró no paró pero el caso es que lo hizo eso se lo ofreció a la Virgen después de ofrecerle eso a la Virgen pues ya cumplió porque al fin y al cabo si te condenan por no sé cuántos años después que si buena conducta no sé cuánto total que terminas en un año en dos años en un tiempo menor de la condena termina saliendo el caso es que hizo aquello ya vieron que estaba mejorando su forma de comportarse y todo aquello y participaba de la oración y demás aquello le hizo diríamos fue ese encuentro con la Virgen la Virgen de Guadalupe ponerla allí la verdad es que le llegó a hacer la promesa a la Virgen de que él iba a cambiar allá adentro y ya empezó diríamos el cambio desde ahí salió entonces a esta chica que ya la conocía de otras cosas pues dijo no y esta mujer con una hija pues le propuso comenzar de cero su vida a hacer una vida nueva ponerse bien y entonces pues salieron de no sé qué lugar y aparecieron por allá en la parroquia donde yo estaba y al aparecer por allí pues claro enseguida vienen a la parroquia a pedir ayuda y esto otro que dijo el Papa ¿no? es el redimir sus pecados lo necesitamos ¿verdad? cualquier corazón noble se siente intranquilo todos hemos cometido muchas cosas y necesitamos reparar como la otra parte si abres a Cristo inmediatamente tienes que reparar lo que te ha cerrado la puerta a Cristo se siente en deuda exactamente es verdad y tuvieron la ocasión padre en este caso las personas que usted nombra tuvieron la ocasión de poderlo reparar o usted ya perdió el contacto con ellos no aquello fue realmente porque ya se vinieron a vivir a la parroquia él empezó a trabajar una serie de cosas y entonces la primera parte fue de este de rehacer su vida buscar el trabajo ponerse ahí hacer toda una labor de trabajo empezar en una en un terrenito a hacer ladrillos un horno de ladrillos muy rústico traer unas cuantas maderas y basura y demás hacer con con el con la tierra ir sacando ahí hacer su su ladrillos y hacer un un horno y y hacerlo ¿no? entonces empezó a hacerlo empezó a ir a trabajar y a atender a la chica y la verdad los dos empezaron a mejorar se preparó para el matrimonio después llegó a casarse y su vida es que fue todo un proceso y y después yo ya me tuve que ir fue graciosísimo porque entonces ya llegó un día y me voy a despedir ¿no? oye que que me voy que los superiores que me mandan para otro sitio padre si usted necesita que yo me me busque a mis amigos si es que hay que organizar aquí ¿no? pero que una paliza a alguien para que se quede si es que lo sacan ¿no? digo bueno bueno tranquilo no es así ¿no? o sea el hombre estaba dispuesto allí a defenderme hasta así como fuera ¿no? claro en ese proceso de cambio ¿no? y uno pues veía esto el abrir las puertas a Cristo le dio la paz esta que Juan Pablo II es la que nos habla nos dice ¿no? este vencer el sufrimiento con el amor fue lo que él hizo y lo hizo ya desde la cárcel ahí está y en este caso no es que hubiese escuchado a Juan Pablo II que esto es unos años después no muchos años después fueron por los años 90 pero él y le tenía mucha admiración y cariño a Juan Pablo II la verdad es que en ese entonces su diríamos Juan Pablo II le tenía cariño a la Virgen de Guadalupe bueno bueno cosa grande eso es vamos lo que le lo que le dio toda la inspiración la fortaleza para salir y con esta otra chica y empezaron un camino la verdad es que es uno de estos casos en los que uno ve ¿no? por más que haya perdido su 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 libertad en ciertas ocasiones y su paz interior y todo ello pero una vez que encontró a Dios abrió su corazón y su alma su vida cambió totalmente y termina Juan Pablo II este corte con pidiendo a la Virgen la bendición para ellos para su familia yo creo que fue el amor a Dios y a la Virgen quien le abrió a una vida totalmente nueva padre es hermosísimo esto que nos ha contado y seguro seguro que muchos oyentes van a sacar mucha esperanza de este caso real y para terminar pues antes de rezar juntos esta oración de la novena a San Juan Pablo II con nstv.com solamente recordar que como lo ha dicho el Papa la dignidad es lo que hay que salvaguardar en toda situación incluso pues algo tan duro como la cárcel yo le vi que usted hacía un gesto aprobatorio porque no es fácil hay situaciones donde se pone a prueba la dignidad de la persona estás en un caso límite y te proponen cantidad de cosas dentro de la cárcel ¿si o no? hacerte pasar droga dentro de la misma cárcel bueno y puntos suspensivos entonces ahí mantener la propia dignidad eso si que está en nuestra mano que hermoso es que Jesús nos haya hecho libres en todo momento aunque estemos clavados en el lecho del dolor o en cualquier situación no perdemos nuestra interior libertad gracias padre Antonio si le parece vamos a compartir esta oración gracias oh san juan pablo desde la ventana del cielo danos tu bendición bendice a la iglesia que tú has amado servido y guiado animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión concédeles volver a soñar volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra bendice a las familias bendice a cada familia tú advertiste el asalto de satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra san juan pablo con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia ruega por el mundo entero todavía marcado por tensiones guerras e injusticias tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz oh san juan pablo desde la ventana del cielo donde te vemos junto a maría haz descender sobre todos nosotros la bendición de dios y concédenos lo que te pedimos amén jesús jesús he is the sea to be here ¡Gracias!